Hola chicos, estamos en un nuevo video de Bajo Terra Ahora como pueden ver estoy enfermo Hola chicos, si tenemos tiempo de jugar, me aprendemos a descargar el juego de Granny Y lo subiremos al canal Así que Si tenemos tiempo, dejen su like Estoy muy enfermo Su granisimo like, nanas Subamos al like para que podamos jugar a ese de Granny Y ahora vamos a jugar con un arsenal Que me dijo un amigo mío que jugábamos con Piringo Estoy muy enfermo, que no No puedo hablar bien, yo A Z3T A A A este A ruga de hielo Y Y a Y a Y a marada Osvaldo Cortocircuito Ahí está, ahí tenemos el arsenal Todo bien, todo bien chulo Y ahora vamos a jugar La partida No, tanta cosa Aquí vamos a jugar La partidita Con este arsenal Que me dejó un amigo Mira de cuánto de cortos Y de cuicocos Un montón de cortos Pásame la sal Acorda de este vídeo ¿Te acordás? Sí, bien Ahí está la mesa, la sal Pásame la sal Pásame la sal Pásame, pásame, pásame la sal 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 14. 15. 16. ¡No me gustó! Pásame el sol, pásame el sol, pásame el sol, pásame el sol Pásame el sol, pásame el sol, pásame el sol, pásame el sol Lo bueno que os gusta es hacer videos Pásame el sol, 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 p Hablar, ay estoy muy enfermo que no Como yo soy jeringoso pueden decirle jeringosito a Cositos A Cositos Chicos, dejen un gran like para que pueda comenzar a volver a hablar No es así, prima No tengo ni idea No, fandago que se va con daño cariño ¡Oh, sí! Garena ¿Sabes que es Garena que es? Es un coso de batalla Garena ¿Quieres un fandago? ¡Garena! ¡Carga-te, no! ¡Carga-te! ¡Carga-te! ¡Carga-te, carga-te! ¡Carga-te, carga-te! ¡Carga-te! ¡Era broma, nunca entero de acercar! ¿Carga-te? ¿Y él me descarga? ¡Carga-te! ¡Carga-te, cara! ¡Carga-te! 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 de tu cojo habla hola chicos aquí me mando el Santi ¡ay! 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 ¿por qué estamos concentrados en el pelo de tu camino? ok, me voy ¡ay! ¡ay! pásame la sal pásame la sal pásame, pásame, pásame la sal ¿qué? ¡ay, Dios mío! ¡chicos! ¡sus! le den dislike al video de mi primo no se suscriban ¡suscríbanse! ¡no es el malo! y les darán un saludo cada día ¡ay! ¡eso les digo yo un pinche culero! ¡ay! mañana 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 vamos a jugar a minicraft conectados conectados a ver que no, tío que no, David ¡sí! 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 hola, tío ¡sí que eres todo un brindao! ¡hazte! ¡mierda! me mataron y volví a la vida yo me morí no volví ¿a qué te voy a caquear? ¿ah? me destrozaron el corazón y sigo con vida aunque no puedo respirar David, salí de ahí que yo no estoy pásame el Santi pásame el Santi que quiero verme el Santi bueno, aquí estamos chicos con este sí vamos a jugar con este sí vamos a jugar con el arsenal soy un pendejo del todo yo soy un gran pendejo del todo y yo estoy viendo este video de terror que lujo es el gusto de lo que hacía es el gran básico este es el más difícil de los muchos pero para mí nada no es difícil chicos aquí está el en el video vamos a abrir este cofre y despedimos este video la meta de este video es ¿cuánto? 6.000 ¿que no? 5.000 5.000 5.000 y suscríbanse para más para más ¿cómo se llamaba? saludos y tal número 2 y capaz que juguemos con mi primo ¿no es cierto, primo? se ve dejen su poderosísimo like vamos like para que sigamos trayendo Sluggy Town número 2 adiós un gran un gran un gran un gran muy